El esposo de Maribel Guardia dice claramente, no hay herencia de Joan Sebastián, no hay ni un solo peso. Y es que el esposo de Maribel Guardia, quien también es abogado, el licenciado Marco Chacón, aseguró que su hijastro Julián Figueroa solo heredó deudas de Joan Sebastián. Y es que ante varios medios de comunicación en la Ciudad de México, Chacón, especialista en Derecho de Entretenimiento y Propiedad Intelectual, comentó que su hijastro Julián Figueroa y los demás herederos de Joan Sebastián solo recibirían deudas. Aunque en la opinión popular se cree que los herederos de Joan Sebastián recibirían muchísimas propiedades y dinero, de la sucesión testamentaria la realidad es otra. Chacón dice lo siguiente, La realidad es que no hay dinero, son bienes y cuando se reportan van a ser muy complicados de vender. La gente se imagina que van a ganar un montón de dinero, pero no hay un 5 partido por la mitad y un solo peso. Chacón señaló que Julián y sus hermanos heredarán ranchos en provincias muy conflictivas del país, como el estado de Guerrero. Dichos ranchos que pertenecían en vida a Joan Sebastián se ubican en zonas alejadas de Guerrero y junto con la violencia por el crimen organizado será muy difícil de venderlos. Por lo que Chacón reiteró, lo que se hereda lejos de lo que la gente piensa son deudas. Así el padrastro de Julián Figueroa y esposo de Mario el guardia asegura que todos los herederos de Joan Sebastián solo heredarán deudas de su padre. ¡Suscríbete al canal!